¿Qué opinas de la alineación? Bueno, un poco lo esperado, ¿no? Ayer os lo dije, y mucha gente se reía. Yo voy a jugar Araujo de lateral derecho. Y ahí está. Ahí está. Estoy muy nervioso. Yo soy muy nervioso. Mucho. Además, como hay hostilidad en el ambiente, bueno, es como... un poco más intenso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y crece, que ya dos minutos. No, lleva tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, macho. Ya está bien, ¿eh? Muy buenas. Ya está bien, creo, ¿eh? Hello, everybody. He creado a un monstruo, ¿eh? Lo pondré ya así grande, porque no me deja ponerlo más aquí. Vale. ¿No? Vale. Sintió el temor, sí. Llevo la estrella, ¿no? Ya está. ¡Nervios! Ay, señora... ¿Cómo que no sabéis lo que significa esta lengua? Pero vamos a ver, ¿dónde habéis estado durante esta semana? ¿En qué cuerda? Empezó. ¡Nervios, nervios, 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 nervios! Oh, lamentando. ¡Ah! ¡GOL! 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 ¡GOL de BUNDOGAN! ¡GOL de BUNDOGAN! ¡Vamos! 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 ¡Inesperadísimo minuto 5! Un poco de error vuestro, ¿no? Ahí... Bien, 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 bien. ¡GOL de BUNDOGAN! ¡Que dudaban de él! ¡Que si no valía! ¡Que si está gordo! ¡Ahí tenéis el gol! ¡Ahí tenéis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Lo hizo muy bien él! ¡Lo hizo muy bien él! ¡La defensa de Madrid hay un poco tal! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que está Madrid con dudas, eh! ¡Ay, Dios! Más mal que ellos tienen más malo que yo, ¿por qué? ¡Oh! ¡Al palo! ¡Al palo Fermín! ¡Me cago! Al palo Fermín, qué mala suerte, joder, ya era el 2 a 0 ¡Ay, qué pena, tío! ¡Oh! ¡Oh, John Félix! ¡Ay! Balón dice Yo quiero ver la bala que le hizo, tío ¡Hombre, hombre! ¡Le ha tocado la cara a Xavi Hernández a Vinicius! ¡No pasa nada, tío! Muy buena, Gundo, Antior es muy bueno ¡Qué buena! Hay que disparar un poco desde fuera ¡Uff! Me sacó Rudiger, eh Es la última ¡Almito, pita! ¡Déjala! ¡Almito, pita! ¡Déjala! ¡Pita! ¡Eh! ¡Ese placaje, tío! ¡Hombre! Joder, amarilla en el 46, no, hombre Hostia, ha sido un placaje Es una amarilla en una casa Hostia, ¡eh! ¡Eh! ¿Ese agarrón araujo en el área, así? Nada ¿Nada? No es agarrón, es sujeción Madre mía, chaval ¡Final de la primera parte! Final de la primera parte Eh... Partido Partido soso Partido soso Mejor Mejor El Barcelona Sí Mejor el Barça 1-0 Más ocasiones con un palo incluido Ahora con dos córner Y un Madrid que sinceramente Estáis muy mal Muy mal Es que no hemos tirado la puerta No hemos tirado la puerta ¿No te da vergüenza Es decir, sí, es penalti como si nada? Oye... ¿Qué quieres que haga? Bastante Te reconozco que es penalti Cosa que tú muchas veces no has hecho Perdona, yo reconozco Todo Yo reconozco siempre todo Sin cambiar ¡Uf, al palo! ¡Uf! ¡Quepa de los cojones! Double ocasión clarísima del Barça, tío Dos paradas de quepa Creo que fue, ¿eh? Un palo y un palo Sí, pero fue un palo Otras paradas No, al palo ¡Joder! Qué mala suerte Es que ya verás Es que ahora mismo Según está Siendo este partido El empate es mucho mejor Para el Madrid Que para el Barcelona Aparte que es en campo Nuestro Es que me jodería tanto Un empate ahora mismo El Madrid está un poco mejor que antes Eso sí, pero Es que Rodrigo hoy No ha hecho nada Nada Rodrigo hoy no ha hecho nada Pero no es culpa de Rodrigo como tal Es culpa del Madrid De la táctica O del plan de Ancelotti O de lo que sea Pero hoy El Madrid está jugando mal Se está creciendo el Madrid Y no le gusta, ¿eh? Hay más gente ahí que O sea Porque hay tanta gente Ahí Jugan como muchísimos ¡Dios mío de mi vida! ¡Pero qué gol! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bellingham! ¡Por Dios! ¡Me jodas! ¡Bellingham de los cojones! ¡Qué golazo, por favor! ¡No me jodas! ¡Por favor! ¡No me jodas! ¡Qué golazo nos clava, macho! No hace nada en todo el partido No hace nada en todo el partido Y nos clava un golazo por la escuadra ¡Estaba claro esto, hombre! No te creo esto, por favor ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué golazo de Bellingham! ¡Qué barbaridad! ¡Déjame en paz, hombre! ¡Bellingham! ¡Macho! ¡Vaya tela, chaval! Pero... 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 Estoy flipando Es que estoy nerviosa Es que estoy hasta nerviosa Un momento ¿Qué hago? Estaba claro, tío Es que estaba clarísimo Estaba clarísimo Estaba clarísimo Cuando me dice que estaba mal No supimos aprovecharlo Ahora esto es lo que pasa ¡Vaya golazo, tío! ¡Joder! ¡Qué bueno es el cabrón! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Tía, fue como... ¡Estás muy callada! Que fue una apuñalada Es que no me lo esperaba Además Pues espérate, espérate Si ganáis este partido Yo me piro Me lo juro Me piro a una isla Una semana Cinco minutos Más lo que añade No creo que añade mucho Es un partido Bastante limpio Sí Bastante tranquilo Por mucha tensión Que... Que las redes Y que la prensa hizo Los jugadores Se les ha visto bien No se respira Hostilidad en el campo No No No, no, no Al menos lo que se vio hoy Vamos Como faltas tal Pero sin más ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, tío! No me lo puedo llegar a creer En el 91, tío ¡No me jodas! ¡Ay, qué feo! No, por favor, joder No te creo No puede ser, tío Bellingham de los cojones Otra vez En el 91 ¡Qué suerte, hombre! ¡Qué suerte, joder! ¡Qué suerte, tío! ¡Joder! Dios, me va el corazón A toda hostia ¡Qué grande es este hombre, por favor! ¡Ay, Dios mío! Es increíble, tío Es flipante, tío ¡Oh, Dios santísimo! Es que es... Es espectacular Es espectacular O sea, espectacular Balón de oro ya para este hombre Balón de oro ya Para este hombre Balón de oro Está diciendo esta mujer Balón de oro Lo repito Mira, eh Mira No me puedo creer Que Que haya hecho un doblete En Barcelona Este señor Nada más llegar En su primer clásico oficial Uno un golazo Y otro en el 92 Para dar la victoria A lo mejor Al Madrid ¿Qué? ¿Qué hago? No sé qué hacer Me voy de aquí ya Me voy Por favor Cuidado ahora, eh Esto ya está, joder ¡Cállate! ¡No seas gafé! ¡Pita! ¡Ay! 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 Balón de oro Sí, lo digo otra vez Balón de oro Para Bellingham Balón de oro ¡Qué grande es Bellingham! Es que es una cosa De verdad Es que se me caen Se me caen Los halagos Estoy muy nerviosa Te lo juro, eh Enhorabuena Gracias Gracias Es que Me queda esta cara de tonto Joder Es que es impresionante La verdad Me ha quedado esta cara de tonto Hostia Pero es que ha sido Espectacular Te lo juro que Yo no lo he dicho en alto Pero yo firmaba el empate Ya un poquito al final Porque digo Bueno, al final Es en Barcelona En la primera parte La hemos tirado Oye, un 1-1-1 Lo podría firmar Pero es que ¿Qué hacemos Con Bellingham? Es que No sé qué decir ¡Ay! En fin, chicos Nos vemos ahora en YouTube En su canal Sí Y en el mío Sí Y en el mío